Gracias por esperarnos. Tercer bloque y ahora vamos a hacer laguna un poquito. Pesca de costa, laguna Saucerande, nunca falla. Alberto Zilinger y Fernando estuvieron allí. Bueno gente, buenos días. Buen día para toda la gente que sigue Pasión por la Pesca, nosotros. Hoy otro día excepcional, promete. Es un día sábado. ¿Qué fecha estamos, Fer? ¿Eh? No sabemos todavía. Bueno, a ver, vamos a verlo. Sábado 13, 13 de julio. Terrible, terrible helada en Laguna El Sauce de Montermoso. Ahora les voy a mostrar. Justo hoy tienen unas excursiones que vinieron de Buenos Aires y tienen 12 traques comprometidos para llevar a la gente a pescar. Tiene una excursión de 60 personas. Entramos a las 7 de la mañana y el horario es a las 8. Pero bueno, estábamos primero en la tranquera como siempre, para dar la mano, para ayudar, para abrir y eso. Y bueno, de noche ya sacamos un doblete. Tuvimos un pique y salió un doblete. Así que bueno, promete bastante esto. Un día muy bueno, viento norte, vamos a tener. Y ahora les muestro las heladas y cómo está todo blanquito. Y hablamos un poquito con Fer y nos estamos mostrando la pesca. Miren, como pueden ver, acá tenemos al doble. Hermoso pescado, ¿eh? Hermoso pescado. Hermoso, hermoso pescado. Así que bueno, miren lo que es, ¿eh? Cómo quedó todo acá, cómo estaba. Blanco de la helada, ¿eh? Blanco, una laguna de primera, promete y bueno. Fer, buenos días. Buen día, amigo. Buen día, amigo de Pasión por la Pesca. Acá vinimos otra vez. Un día más hermoso. Un amanecer precioso. Firme, firme, firme. Firme acá. Vamos a ver cómo los vamos a ir con la pesca. Ya tuviste, yo ya... Sacamos un doblete. Un doblete, así que bueno. Esperemos que siga así. Sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Encarnamos con dientudo y plateada, las dos cositas. Las dos cositas. Con las dos cosas están andando muy bien. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Fresquita la mañana. Está fresquita, pero bueno, está linda. Sí. Estamos pescando y bueno, va a estar despejado, va a haber sol. Así que va a estar buenísimo. Bueno el día. Bueno, Fer. Dale. ¿Listo? Dale. Acá tenemos vecinos ahí también que entraron temprano. Y acá están los picómetros, pero a full, eh. A full para ustedes, eh. Así que bueno, vamos a ver cómo nos depara hoy. Está con frío el pescadito. Está con frío, pican difícil están, pero bueno. Acá lo tenemos. Hermoso. Seguimos firme, a pie firme, en la laguna El Sauce. El Sauce. De Montehermoso. Bueno. Eh. Espectacular. Y hay un señor que nos viene a vender medias térmicas. Nah, un servicio impresionante. Otro, Fer. Otro, amigo. Están difíciles, eh. Están bravos, están congelados, congelados, congelados. Tuvimos varios piques, muchos piques. Tuvimos borrado muchísimo pique. Está muy aletargado el pescado. Hay un poco de pescado chico también. Sí, apareció el chico ahora sí. Pero bueno, acá vamos. Pero bueno, vamos a acudirle. Tenemos un día terrible hoy, eh. Un día de sol, divino. Queremos toda. Queremos ir al mar, queremos el escardón, el corno. Vamos ahora acá, pero bueno. Queremos hacer toda la pesca. Pero no se puede todo, así que bueno. Bueno. Ahí estamos acá. Dale, Fer. Muy bien, flaquito. Primer tiro, primer pescado. Vamos a ver si podemos sacar alguno grande. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Lucas, ¿de dónde sos? Bahía Blanca. ¿Y qué haces allá? Me mandaron... ¿Trabajá con tu papá? En la casa de pesca Pelícano. Pelícano, Pelícano Pesca. ¿Cuál es la dirección? Don Bosco 1549. 1549. ¿Algún teléfono? 291-511-6414. Bueno, tienen todo el surtido de pesca, de camping. Carrada. Ahí de todos menos... Cantamos con el jefe. Menos el pique, el pique lo tienen ustedes cuando... Y bueno. Perfecto. Bueno, lindo, lindo pescado. Hermoso, hermoso pejerrey. Bueno, vamos a buscar el segundo entonces. Vamos a ver si podemos hacer un poco más grande. Dale. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Tu nombre era Gustavo, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Sos de Bahía? De Bahía Blanca. ¿A qué te dedicas allá? De casa de pesca, pelica no pesca. Muy bien. Los boscos 1549, todo invitado. Bueno, gracias. 10% de descuento lo que venga de parte tuya. Bueno, perfecto. Está picante el pelicano, me parece hoy, ¿eh? Está... y este es bueno. Está feroz, está bueno, ¿eh? Viene, está marrendo mucho. Faltaron los de equipo, ¿no? ¿A quién se lo vamos a dedicar este? Este se lo dedico... a mi amigo... el Negro Carretero. Negro Carretero. Juan Carretero. ¿El soltero o casado ese? Está soltero hace poco. Soltero. ¡Uh! Vení. Bueno, pelo. Dale. Está ronroleando la panterita. ¿Qué tenemos, Fer ahí? Tenemos otro bueno. El último ya de las tardecitas. Sí, ya nos estamos por despedir, ¿eh? Sí. Un día bárbaro, un día espectacular. Hice muy buena pesca, ¿eh? La verdad. Muy buena pesca. Mirá lo que es la laguna, ¿ves? Un sueño. Un sueño. Mirá dónde viene el tipo. Tiene cruzándose todas las líneas ahí. Es lindo, ¿ves, eh? Sí. Sí, bueno. Pero hay que irse pescando, ¿ves? Así es el dicho, ¿ves? Mirá. Mirá. Mirá qué pescado. Mirá, mirá lo que es. Es hermoso, ¿eh? Muy bueno. Es hermoso. Un tirado cerca con la caña con azul profundo. Hermoso. ¿Este a quién se lo dedicamos? Este va dedicado para Califa. Para Califa. ¿Y cómo es el camión de tu otro hijo? ¿Y para...? Para el camión de Germán. ¿El mercedito que se armó el amigo? Para el mecha más. ¿El mecha? Mecha. Bueno, dale. Bueno, amigos, se terminó la jornada de pesca de hoy. Fue más que buena. Este... Estuvimos re contra bien con el amigo Fernando. Este... Picaron muchísimo. Pero tan durísimo para que se enganchen. Pero bueno, igual pudimos hacer una buena pesca. Y se las muestro y nos estamos despidiendo hasta la próxima. Este... Un atardecer de locura. Y bueno, dan ganas de quedarse. Pero bueno. Va a caer una ladita más fuerte que la de anoche. Que si les muestro ahí, nos vemos. Bueno. Acá tienen la pesca de hoy. Terrible, terrible pescado. Laguna en Sauce. Bueno, Fer. ¿Nos estamos despidiendo? Bueno, amigos, nos vamos. La verdad que tuvimos una excelente pesca. Un día bárbaro. Pasamos. Y con muy buenos pejerrellos en Sauce. Así que para recomendar la laguna. Para que venga la gente, con la familia. Que como siempre explicamos que hay muchísimas cosas para los chicos. Para jugar, el baño, fogones. Sí, da gusto esto. Es bárbaro, es bárbaro. Así que bueno. Bueno. La recomendamos para que vengan porque esto es de costa. Nosotros estamos pescando de costa. Y bueno, acá están las... Para que puedan venir toda la gente. Para que puedan venir tranquilos. Exacto. Los vemos para la próxima. Bueno, Fer. Bueno, amigo. ¿Nos estamos despidiendo? Dale, amigazo. Acá estamos. Han hecho una pesca extraordinaria. Ustedes también. Vinieron tarde, pero pescaron. Bueno, sí. Anduvieron bien. Este... Vamos a volver. Nos está invitando a la laguna a volver. Exacto. Bueno. Para visitarte en tu casa de pesca en Bahía. Pueden pasar y visitarnos en Pelícano Pesca. También por redes sociales. Cualquier consulta, novedad o inquietud que tengan sobre lo que es pesca. No duden en contactarnos. Bueno. Perfecto. Pelícano Pesca en Bahía Blanca. Muy bien. Gracias, eh. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno. Y me decía Fernando y el Rusito se elige. Cada vez ves más pescadores en ese lugar. Es chiquito el lugar de Sauce. Pero los informes se ve que de pasión por la pesca dan resultados. La gente vio dónde está la pesca. Nos sigue. Y bueno. Y están todos concurriendo allí a la una. Sauce grande para hacerse de buenos pesquerreyes. Seguimos con la pausa. Ya vamos. Vendemos y venimos enseguida para el final del programa. Con la pausa. Los demás. Y ya pigs mayores. Las